Gracias por ver las preguntas. Entonces primero que los saquen del ejército federal y que se vaya donde están siempre, antes pues. Entonces si es que salen todo ese ejército federal, entonces el diálogo se va a hacer aquí en Chiapas. Aquí se va a discutir pues si... Pero si realmente no lo sacan, entonces que se olviden. En Dallas, en Belfort, es importante que México. Great. A great hotel for a great season. Pleasure to be here. Goodbye. Bye bye. Y además, así como te he dicho, hay veces que llegan otra vez en tal comunidad y pasan el avión, el helicóptero. Ahí viene y empieza a bombardear. Por ejemplo, esta loma y allá empezaron a bombardear. Hay veces que bombardearon aquí nomás otra vez y es un desmadre. Porque pues ahí se ve claramente que los campesinos no se han respetado. No. ¿Cuántos? Igual o menos. ¿Sí? Sí. Vamos a dejar aquí. Déjalo. Déjalo. Gracias. 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 Gracias.